De esta patra botella, quiero brindar por ella Me traen enamorado, pura plebita bella Me gusta tener muchas, pa' no perder el tiempo El mundo es para mi, se los digo contento La banda del norteño y los carros del año Las mejores plebes, las traigo a mi lado Pura bucanita de sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos La playa, las discos y los malecones Palenques, estapas, ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy alto rango Y le digo a mi gente, soy enamorado Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no más me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar alegre, el mundo es para mi Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda del norteño y los carros del año Las mejores plebes, las traigo a mi lado Pura bucanita de sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos La playa, las discos y los malecones Palenques, estapas, ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy alto rango Y le digo a mi gente, soy enamorado Oh, 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 oh Un saludo Gracias.